Wey, que lo que mi gente, GCTV en la casa representando con lo que ustedes dicen Tamo tivo en la casa, bueno mi gente, aquí ya está tarde de la noche, casi mente las 12 de la noche No igual que antes, antes yo hacía video hasta las 2 de la mañana señores Porque ustedes saben que el horario de España y República Dominicana es muy diferente Allá todavía está el sol afuera, miren esa ventana está subida Y miren, no se ve nada, está oscurito, está oscurito, está oscurito No se ve nada, 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 nada Nada, todo oscuro mi gente, ya está de noche aquí, no puede ser Mira, si tuviéramos el mismo horario, tú y yo, tú que me estás viendo A mí hubiera que respetarme en esto de los vídeos, pero no puedo, no puedo Tengo que hacer lo que pueda señores, porque cuando voy a subir la fucking noticia Ya 3.500 personas la tienen subida señores Porque mientras yo estoy durmiendo, ya están cogiendo la noticia Y entonces, mientras yo estoy despierto, en Santo Domingo no está viendo noticia Y están durmiendo todo el mundazo Así que yo tengo que estar ahora de madrugadas esperando noticias y subiendo cosas Así que bueno señores, vamos con los saludos Y señores, el primer saludo es para Forky Records, señores Que esto es su logro, esto Esto es para celebrarlo mi gente El primero en comentar en el vídeo anterior Yo no entiendo, está muy difícil, está muy difícil Si tú lo lograste, es porque tú sí que te activo con GCTV en la casa Y si hay personas que también quieren lograrlo Simplemente tienen que activar la campanita, las notificaciones Y estarse pendientes para cuando GCTV vaya a publicar un vídeo El siguiente saludo es para Salvador Arraujo Que dice, diablo, yo voy a tener que coger para España Y darle su fuetazo al G7 Pa' que me dé un saludo Coño, es más, yo no sé Guafucking Lo del guafucking ¿Y qué hace eso así? ¿Y qué hace esa vaina así? Eso que yo me acuesto a jugar en Nintendo, a jugar a Fortnite Y entonces, hey, si ustedes quieren agregarme a Fortnite GCTV en la casa Gente que sepa construir y gente que sea dura Gente que sea sicaria como yo, que yo soy un sicario Bueno, también un saludo para The Peluchito Arias Que dice, pero Dios Dos minutos y ya 20 comentarios Gizzy, mi saludo Dime, en la unión está la fuerza Pa'lante Vamos pa'lante Gracias por tu comentario Un fuerte abrazo y un saludo para ti Y el último saludo para compensar las cosas y balancearla Es para una señorita Que se llama Casey Tolentino Que dice Duro GCTV Salúdame en el otro vídeo Please Los tigres dicen por favor Y ella dice please Se nota cuando una mujer se nota Se nota la Please Bueno mi gente Vamos con las noticias Así que Tentro, entro Bueno mi gente Vamos a comenzar estas noticias de hoy Con lo que es el alfa, el jefe Donde podemos ver al alfa, el jefe Con dos toletes Daddy Yankee Y Yandel Señores Donde vemos a Daddy Yankee Que está una bestia Con un poloche Versace Burlado del sistema El alfa, el jefe Yo creo que con un poloche Gucci Eso tigre Ay mi madre Ay mi madre Que es lo que está pasando Y pone el alfa, el jefe Aquí Solo soy un joven Que lucha día a día Por un sueño Daddy Yankee Yandel Gracias por el trato Y los consejos que me das Soy fanático de ustedes Hasta más no poder Dos artistas De fama mundial Con un gran corazón Respeto y cariño Para ambos Daddy Yankee El máximo líder O sea El alfa afirma Que Daddy Yankee Es el máximo líder Y si realmente lo es Es el máximo representante De la música latina Por decirlo de alguna manera Señores Y bueno Esperemos que el alfa se cuele Ustedes saben que el alfa No coge esa El alfa se cuele Aguillado de loco Y colabora con esos dos tigres Como si no fuera nada Yo no entiendo El Dios bendiga al alfa Real que si señores Bueno mi gente Aquí tenemos un caso Que yo mencioné Hace unos días Donde yo dije Que es un caso Bastante incómodo Nada más de verlo Que es Crazy Design Y Sandra B. Rocal Con lo que está sucediendo En su familia Con su hijo Y demás No voy a dar muchas explicaciones Porque también es muy molesto Ya seguir hablando de eso Simple y llanamente Les voy a mostrar Lo que dice Crazy Design Acerca de ello Que la persona Que hable de eso De manera negativa Va a sufrir las consecuencias Porque mi familia Me la tienen que respetar La familia Es algo intocable Y yo estoy hablando Como hombre Estoy hablando Como artista Y lo pueden decir No, pero tú eres un artista Yo soy un ser humano Que tengo corazón También, ¿entiendes? Me tienen que respetar Mi familia Por encima de todas las cosas Y yo voy a poner Un ejemplo aquí Con eso Yo estoy calladito Y no he hecho nada A mí me van a tener Que respetarme Porque yo respeto A todo el mundo Yo no le falto El respeto a nadie A mí Yo falto el respeto Si tú me lo faltas a mí Yo no puedo Cállame callar Yo no soy una persona hipócrita Y tal vez eso Es lo que hace mucha gente Que tal vez yo le pueda Que yo le caiga mal Porque no soy de otra cara Es una persona muy sincera Si tengo que decirte algo Yo te lo digo Y eso es lo que pasa La gente aquí en este país Que divulga más Los negativos Que los positivos Y quieren hacerle daño A la gente Que no está haciendo daño A nadie Y eso a mí me duele Yo me siento muy impotente Con eso Pero bueno señores Ya acabamos de ver Este vídeo Donde Crazy Design Da su opinión Acerca de lo que está sucediendo Con el bullying Hacia él Y su esposa En las redes sociales Bueno Toxicrow interfiere Al parecer Toxicrow Se harta de todo esto Que está sucediendo Y da también su opinión Y pone a unas cuantas gente Clara Diciendo lo siguiente Crazy Design Yo te apoyo mi loco Al mil por mil El coñazo De su M Madre Todo aquel Que quiera desbaratar Una familia Que se lleva bien Y está llena De amor Haz un ejemplo Aquí loco Que le quieren faltar El respeto A los hombres Y eso no se puede tolerar Todo el que toque Ese tema Dale 70 machetazo Y tú verás Como nadie se atreve Ve al Dicat Que ellos están obligados A investigar A todo aquel Que crean páginas fantasmas Para hacer daños La policía Te ayuda Te ayuda con eso Bueno Y hay muchas personas Que quedan avisadas Con esto De lo que pueda suceder Si Crazy Design Decide ir a la justicia Así que bueno Mejor mantenerse Al tanto de todo esto Y echarse aparte Porque eso se está poniendo Ya muy serio Se está poniendo No Está ya muy serio Ya cambiando de tema Toxicro Ustedes saben Que él es un papi chulo De las redes sociales Para nadie es un secreto Entonces él está aquí Exhibiendo Y presumiendo Su hermosa sonrisa Junto a su esposa La insuperable Él está diciendo Que él tiene una sonrisa Excelente Que él es lo más duro Miren eso Miren, miren, miren Eso ¿Qué es lo que dice La gente de Instagram? Mírala ahí Mi boquilla la ven ¿Lo están viendo? Dejen de hablar mierda Yo aquí chilling En una villa Y ustedes Mamándomelo Como siempre Y bueno que maman Sigan hablando mierda Que yo sigo creciendo Si la mierda Fuera pelo Ustedes tuvieran Un afro en la boca Y los dientes Blanquitos Valtesing a su madre Todo Que ustedes Conmigo No pueden Ni cagarnos Como dicen Tenemos mucho dinero Ya Si yo soy un arrogante Díganle lo que ustedes quieren A mí me importa Un coño Bueno Declaraciones de Toxicro Lo vieron ahí Más o menos Pausándose Y pausándose Y pausándose Ya que este artista Cuenta con una cuenta premium En la plataforma De YouTube ¿Cómo hace una cuenta premium? Todo lo que publica Tiene copyright Y te lo bloquean A nivel mundial Inmediatamente Con un segundo De tenerlo publicado Señores Así que mejor Me mantengo al tanto Y prefiero No tener eso Ni cerca Bueno Al mayor clásico Le preguntaron En una entrevista En más Roberto Si él colaboraría Con el Alfa ¿Qué hace falta Para colaborar? Miren su respuesta Mira el Alfa El Alfa va a tener un concierto Claro En septiembre En septiembre Si él te invita Tú te atrevas a dar tu cantadita Y que hagan las pases En negocio todo Mi amor Claro Si tú vas En negocio tú lo haces En negocio todo En negocio lo haces En amistad No Pregunto Papi ya me estás haciendo una pregunta Yo le estoy contestando En negocio todo Pero si después te invita Después que canten Si después que canten Él te invita a su casa A una cenita Tú vas Colvita repito En negocio todo Mi amor En negocio todo Y ahí quedó La respuesta Y la pregunta Esto no es En amistad Exacto Negocio Se unen Dary Yankee Lo con mal Por negocio Y por qué no lo puedo hacer Exacto Exacto Muy bueno Bueno mi gente Ahí vieron la respuesta Del mayor clásico Acerca de una colaboración Con el Alfa El jefe El jefe del movimiento Y nada mi gente Esto ha sido todo por este momento Espero que el video te haya gustado Espero que te suscribas Activa la campanita Las notificaciones Dale me gusta al video Abre cualquiera de estos dos videos Que hay noticias muy interesantes Y nada Para mi es un placer Y me despido así Y ya estáis en el video Y ya estáis en el video Y ya estáis en el video